Hombre, no, desde el punto de vista legal, mientras la ley no esté aprobada no se puede intervenir, porque la ley no existe hasta que no esté aprobada. Vamos, eso es un tema que es básico. Lógicamente sí que podría intervenir una vez que ya esté aprobada, y tiene que estar aprobada no solamente por el Congreso, sino también por el Senado, que no la va a aprobar, aunque luego volverá al Congreso y ya sabemos que la va a aprobar, ¿no? En ese caso. Pero es que legalmente no puede hacer otra cosa. Otra cosa es que puedan intervenir desde el punto de vista político. Es decir, pueden hacer declaraciones y presionar. Eso sí. Están haciendo. Eso sí lo pueden hacer. Pero lo que no puedes es, sobre una ley que no ha sido aprobada, no puedes objetivamente hacer nada, porque imagínate, igual resulta que la ley no se aprueba. Igual en la próxima votación, cosa que no va a ocurrir, pues al señor Pusdemonia los suyos se les ocurre votar en contra y la tumban. Entonces la ley no existiría, cosa que no va a ocurrir, porque ya sabemos que lo tienen prácticamente hecho y que después de las elecciones gallegas pues van a sacar la ley adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, Pusdemont sabiendo que, a no ser que hagan la trampa de indultar los delitos de alta tradición y de terrorismo por medio de indultos, ¿no? Pero, aún así, la misma ley de amnistía choca con las leyes de la Unión. Pusdemont le da todo a Sánchez sabiendo que seguramente que la amnistía, el Tribunal Superior de Justicia Europeo lo va a tumbar. Bueno, sí, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Digamos que tenemos esperanzas de que eso pueda ser así. Más que la comisión, que yo creo que la comisión se lleva demasiado bien con Sánchez como para mojarse en nada, yo creo que no se va a mojar, pero efectivamente el Tejue de Luxemburgo, que es el Tribunal Superior de la Unión Europea, lo más probable es que efectivamente lo que se refiere al terrorismo y el delito de alta tradición, caso que hubiere. Digo que hubiere porque, claro, hasta que no hay una sentencia judicial, pues no hay nada. Es decir, hay un procedimiento, etcétera, etcétera, y dice, bueno, puede haberlo o no puede haberlo. Y, además, en el caso de la alta tradición, que es el tema de los rusos, que es muy escandaloso en la Unión Europea, pero igual no llega a ninguna parte, porque como al final no llegaron a hacer nada, es decir, ahí el delito, ¿en qué está? En qué hablaron o no hablaron, sí, parece que hablaron, efectivamente, pero como no llegaron a nada, porque no llegaron a nada, pues no sé hasta qué punto la justicia y el juez y los tribunales van a poder llegar a una conclusión definitiva. Lo cual no quiere decir que, políticamente, sea un escándalo de mayúsculo y que sí que pueden hacer una cosa que la deberían estar moviendo ya. Por ejemplo, crear una comisión de investigación en el Parlamento Europeo sobre la relación de Puigdemont con Putin. Esto lo podrían hacer. Y eso tendría tanta fuerza y tanto valor desde el punto de vista político como desde el ámbito judicial, que yo insisto, pero esta es una opinión personal, veo que probablemente procedimentalmente tampoco tenga un recorrido demasiado largo y contundente. ¿No? Gracias. Gracias.